¿Sabías que una actriz se hacía pasar por Blanca para triunfar en Hollywood? ¿Qué? Sí, güey. Sí, sí. Esta actriz se llama Merle Oberon. Fue una aclamada actriz de allá de la época del cine de oro de Hollywood, de los años 30 más o menos. Especialmente en el cine mudo. Su nombre real era Stale Merle O'Brien Thompson. Y era una Anglo-India que nació en Bombay en 1911, güey. Ah, un... O sea, allá en la India. Un gran año. Sí. Porque en el 12 pasaban muchas cositas. Sí, sí, sí. Un trasatlántico ahí muy famoso, pues... Pero durante la edad del cine de oro de Hollywood, como lo estaba diciendo ahorita, pues tuvo que cambiar sus orígenes o tuvo que mentir acerca de ellos, güey. Porque pues era una empresa... Digo, era una... ¿Cómo se dice? Pues una escena muy... muy demandante con ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo muy... con otras cosas. Ah, claro. Sí, de que... No, no se puede porque tienes un test de color... Ajá. Sí, pues... Cosas que en ese tiempo... Y actualmente todavía en algunas partes existen. Y está en la verga, ¿eh? Así es. Por eso Margot Robbie está nominada en los... Ah, no te quieras ver en Inventar de Historias, ¿no? Por eso Barbie. Sí, por eso Barbie. Bueno, empezó en el teatro ahí en Calcuta, güey, allá por 1920, donde él es esta, la farsa de la madre de Teresa. Ajá. Y luego en Francia, se mudó a Francia en 1928. Su madre, bueno, la que decía que era su mamá, la acompañaba en todas estas producciones. El pedo, güey, este... es que su mamá era de Tez Oscura. Ajá. Y ella, pues, se hacía pasar por Blanca porque su papá era británico. Ya ves que en la India, pues, fue invadida por Inglaterra, etcétera, bla, 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 toda historia. Y había gente de Inglaterra, bueno, de la Gran Bretaña viviendo ahí, güey. Sí. Bueno, pero el pedo fue que como su papá era blanco, güey, pues, ella salió así como... Como Shokoya, como... Como... ¿Qué te diré, güey? Como bronceada. Aperladita. Aperladita. Así es, güey. Entonces, el pedo es que esta culera decía que, pues, su mamá, la abuela que la acompañaba, no... No era su mamá, sino su empleada. ¿Qué? No. Y la mamá, sí. Bueno, güey, espérate. Es que tiene un chingo de plot twist esta mierda, güey. Porque decía que su mamá era la mucama, o sea, la que estaba ahí acompañándola. Pero realmente, güey, esta mamá no era su mamá, era su abuela, güey. ¿Qué? Esto se supo hasta el 2002 en su... Cuando estaban... Cuando ya estaban muertos, güey. Mer creía que su mamá realmente era su hermana, güey. O sea, la abuela le decía que su mamá todo el tiempo, no sé por qué chingado, güey, estuve buscando y no encontré por qué decía la abuela que su mamá era su hermana. ¿De qué ha sido su hermana? Quizá la tuvo muy joven. Puede ser... Ah, sí. Puede ser... Yo creo que eso es lo más lógico, güey. Que la tuvo muy joven y que para pasar... Aparentar todo ese tipo de cosas, güey. Y que fueran bien vistos, pues, tuvo que decir de que... Sí, como a los siete años. Sí, güey. Sí, güey, pero... ¿Por qué te novia teles, eh? Pues sí, o sea, digo... Digo, creo que está más cabrón que digas así. Es mi mucama, mi abuelita, porque se te supo. Sí, güey, qué pedo, güey. Sí, güey. Pero bueno. Al casarse con un famoso cineasta, inventó que ella era de Tasmania. Que sus orígenes eran de Tasmania. Que no era de... De la India, güey. Cuando... Tasmania, pues, era parte de Australia. O sea, del Reino Unido en esas épocas, güey. Ajá. Inventó una historia que se mudó a la India porque su mamá fue a ser... No, no. Los australianos le elogiaron. Dijeron, ah, qué chido, güey. Pues, talentosa y la chingada, güey. Y la declararon orgullo nacional. Ajá. Así de huevos, güey. Y en 1935 se muda a Estados Unidos. Porque ya estaba haciendo películas para Hollywood, pero todavía no vivía allá. Entonces, grababa y se regresaba. Ya hacía home office, ¿no? Sí, ándale. Hacía como home office, güey. Entonces, eh... Hizo una película que se llama Las Cumbres Borrascosas. Ajá. Ese fue su éxito, güey. Por la que se reconoce. Yo no tengo ni puta idea de cuál sea, pero pues digo... Es una película muy viejita, güey. Sí, sí. Fue elegida sobre, este... Otra mujer. Para este papel. Audicionaron dos. Entonces, fue elegida ella porque la otra mujer era de la India, güey. ¡No! O sea... O sea... Sí. Dijo... Que no, porque tú eras de la India y la otra. Uy, qué gachos ser de allá, ¿no? Uy, de la verga. Qué gachos. Sí, qué gachos. Está de la verga hasta allá. Pero bueno, tras el éxito, la gente le ayudó a mejorar su acento, güey. Porque ella decía... No, es que ya en Tasmania tenemos este acento, pero lo quiero mejorar. Y, pues, varios productores dijeron... Ah, bueno, pues vamos a darle. Pero la morra lo hacía con la intención de que no fuera descubierta de que era de la India. Hasta la morra se empezó a hacer también blanqueamiento, güey. Ajá. O sea, y de hecho su... Ajá, como el... Como la Yuwoki o el... Se hizo blanqueamiento y con el paso del tiempo su piel empezó a dañarse. Entonces, este... Como que era un problema para ella. De hecho, ya prácticamente cuando ya era muy famosa... Pues le costaba mantener esta mentira de que era de... De la I... O sea, que era de Tasmania. Ajá. Se casó con un director de fotografía. La morra, nada, pendeja, güey. Porque le ayudaba a ocultar su bronceado. Ajá. O sea, con la inmunización y todo ese pedo. O sea, el vato sabía cómo ocultarle todo ese bronceado para que se viera más... Más blanca, güey. Ajá. Y en 1965... Ya era tan pesado mantener la mentira que Oberon canceló apariciones públicas. Este... Pues... Ruedas de prensa y todo. Porque la gente de Australia ya empezaba a sospechar, güey. Sus orígenes. ¿Qué? Porque hubo un desabasto, ¿no? De talco y de maquillaje de payaso. Sí, güey. Había desabasto de menen. Y murió en 1979 a causa de un derrame cerebral, güey. Y... Lo más cañón de todo es que se llevó su secreto a la tumba. Nunca confesó su origen. Hasta que la gente empezó a investigar, güey. Pues ya con más acceso a la tecnología moderna y todo ese pedo, güey. Sí. Mucha gente dice... Ah, güey. No mames. Este... La morra, lo que están diciendo es que no lo hizo con afán de... De joder o ser culera. Simplemente quiso triunfar en una... Este... Pues en un... ¿Cómo te diré? En un escenario. En una escena, como dije. Que no aceptaba a cualquier tipo de persona, güey. Sí. Que había una segregación completamente... Inaudita, ¿no? En ese tiempo. Así es, güey. De hecho, fue hasta 1983 donde encontraron el origen de su... Ajá. Pues de su nacimiento, de donde nació, que fue en Mumbai, su certificado de bautismo, cartas, fotografías, etcétera, güey. Entonces, ahí se dieron cuenta de dónde era. Y, pues, mucha gente de... De... De este... Incluso una persona, este... Del ambiente gay. Estaba diciendo, güey, que... Se... Pues yo me identifico con ella porque, pues, está de la verga tratar de ser tú en un ambiente donde no puedes ser tú. Sí. Y ya cuando leí esta reflexión dije, ah, pues sí, tienes razón, güey. Pero... Eso de tratar a la mamá como en un cama, pues no te pases de verga, ¿no? Sí. Sí, lo... Lo intentó, pero de una manera muy extrema. Muy hostil. Vamos a ponerle... Y luego cuando exhumaron sus huesos, le dijeron, ah, no, si era blanca. Sí, sí, sí. De que, ah, no mames, güey. Si era blanca, güey. Vé. Se deshace. Pásenle polvito blanco. No, polvo blanco, ¿no? Sí, güey. Le encantaron embalsamada en talco. A la madre. Sí, pues, hay que ver Mulan antes de todo, ¿no? Entonces, güey. Para que... Para reflexionar cómo era realmente. O el capítulo de Genialo en South Park. Sé todo lo que quiera hacer, como dice Barbie. Así es. Hace mucho tiempo. Mi amigo robot. Mi amigo robot. Esa fue Merle Oberon.